¡Sorprendente animal! ¡Qué perro! ¿Qué tal amigos de qué perro? Estamos con Yolanda Yevelin Caballero de Sensitiva. ¿Cómo están chicas? ¿Buen día? Muy bien, gracias. Bueno, y aquí está también Javi precioso. Platíquenos por favor, ¿qué es Sensitiva? Bueno, Sensitiva es una clínica de terapia corporal donde hacemos terapias integrales tanto para los dueños como para sus mascotas. ¿Por qué surgió la idea de incluir servicios para estos amigos de cuatro patas? Porque las terapias que manejamos son terapias para todos los seres vivos, incluyendo plantas y animales. Y nosotros que tenemos siempre mascotas en nuestras casas, siempre les ofrecemos las terapias, vemos que funcionan muy bien y entonces decidimos agregarlas a nuestros servicios. Excelente, excelente idea. ¿Y cuáles son en sí los servicios que ofrecen para ellos? Tenemos tres servicios básicos para animales de compañía, que es Polaridad, Reiki y Flores de Baja. Algunos de ellos los he escuchado, otros no. ¿Nos demostrarían cómo? ¿Y Javi nos va a ayudar también? Sí. Excelente, pues entonces vamos adentro. Pasamos. Ya estamos aquí en el área de trabajo con Evelyn Caballero, quien nos va a platicar, ¿verdad? ¿Qué es la Polaridad? La Polaridad es una terapia de imposición de manos, trabaja con elementos de la naturaleza, equilibrando la energía central del cuerpo. Como se hace, se polariza, como si fuéramos una pila, los puntos negativos, los neutros y los positivos. ¿Están distribuidos en diferentes partes del cuerpo? Exacto. Entonces lo que hago es contactar con ambos puntos para equilibrar el cuerpo como si fuera una pila. ¿Para qué? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es fortalecer el cuerpo físico y estimular el cuerpo energético para que se encuentre en un equilibrio de salud. Y es ahora buen momento para que Yolanda nos platique en qué consiste el Reiki. El Reiki es una terapia de imposición de manos también que consiste en transmitir la energía vital del universo por medio de nuestro campo energético hacia el campo energético del ser que estamos tratando. En este caso, por ejemplo, tenemos a Happy. ¿Cómo lo haces? Que es un fan del Reiki. ¿Ah, sí? Sí. Lo primero que hacemos es abrir campo energético. Bien. Le estamos pidiendo permiso a la energía de Happy para trabajar en ella. Me parece que sí te está dando permiso. Sí. Sí, es muy notorio cuando dan permiso y cuando no. Obviamente, si no, pues se para y se va. Claro. Y nosotros, el Reiki que manejamos, el Reiki tibetano, tenemos unos símbolos que son sagrados. Dibujamos el símbolo sobre el cuerpo del animalito con el fin de potencializar la energía. Y empezamos a dar Reiki. El Reiki se da desde su cabecita hasta los pies. Bueno, en este caso, sus patitas. Y ahora explícanos, ¿cómo trabajas las flores de Bach? ¿Qué es todo esto? Mira, las flores de Bach son 38 esencias florales que lo que hacen es capturar la energía sutil de cada planta y nos proporciona como buena vibra. La buena vibra de la planta se nos contagia. Eso es lo que hacen las flores de Bach. Así es. Y las flores de Bach se preparan muy fácilmente. Mira, en este fresquito nosotros tenemos solamente agua purificada y un poquito de alcohol, que en este caso es brandy, para que el agua no se eche a perder. Y, por ejemplo, esta es una esencia, Chestnut Bot. Es una esencia que nos ayuda para el aprendizaje. Y solamente se agregan cuatro gotitas de cada esencia. Para el aprendizaje, por ejemplo, si nuestro mascote está yendo a clases de entrenamiento. Esas son ideales. Larch es una esencia que nos ayuda para subir la autoestima. Muy bien. Y esta otra esencia es, por ejemplo, es agua de roca. Es, por ejemplo, para los perros que son, que se les da muy bien el deber. El deber ser de que yo tengo que cuidar a mi dueño, tengo que ser bien portado, tengo que obedecer. Bueno. Como happy. Como happy. Y lo único que hacemos es mezclar las flores y estas flores, esta esencia ya preparada, se agregan cuatro gotitas en el agua del día. En el agua de beber. En el agua de beber de nuestro animalito de compañía y se les da a tomar. Podemos ver, ¿les gustan? Sí. A ver, happy. Así que ya lo saben. Si sus perros o gatos necesitan una ayudadita con aspectos físicos o emocionales, estos tratamientos complementarios están sensacionales para ellos y para nosotros. Muchas gracias, Evelyn y Yolanda. Muchas gracias a ti. Regresamos a ¿Qué perro? ¡Gracias!